Cuando te levantas pronto corre a mirar Solecito amarillo brilla, brilla El color amarillo el mas divertido El color amarillo el mas divertido Sales tu al patio que bonito todo esta Mariposa amarillo vuela, vuela El color amarillo el mas divertido El color amarillo el mas divertido A los monos les encanta divertirse Y bananas amarillas comen comen El color amarillo el mas divertido El color amarillo el mas divertido En el patio hay un ruido que encerra Son de pollos amarillos y alegres El color amarillo el mas divertido El color amarillo el mas divertido Es su resulting deộn, rosca y marche El color amarillo el mas divertido El color amarillo el mas divertido Gracias.